El Ministro de Transporte creemos nosotros que omitió cierta información relevante a los congresistas. Primero, que acá hay un problema gravísimo expuesto en la infraestructura portuaria del país. Tiene muchas limitaciones y por eso Chile en los últimos dos años perdió 345 millones de dólares. Adicionalmente, hay investigaciones prácticas anticompetitivas, 60 millones de dólares. Adicionalmente, el puerto de Conal está parado prácticamente con 45 días con pérdidas sobre los 75 millones de dólares. Entonces, todos esos costos son traspasados al flete final. Hay un problema tarifón. Lo otro, que hay un problema de concentración de mercados evidente en la zona norte del país, donde dos empresas de NAP y Codelco, con tres empresas nacionales navieras y dos empresas nacionales de Navidad tienen una concentración altísima. Por lo tanto, es un mercado que necesariamente hay que intervenir. Pero encontramos lamentable, ¿cierto?, que en nuestra región suraustral, el parada 41 Sur, ¿cierto?, se quiere implementar la misma medida y no hacerla de diferenciación. Porque nosotros no somos el problema de concentración. Tenemos la mayor cantidad de buques, la mayor cantidad de trabajadores en esta región suraustral. Por eso pedimos que el ministro sea objetivo en sus presentaciones y, en el fondo, trate de ser muy transparente. Porque el daño que esta ley le puede provocar a la Marina Mercante Nacional en su conjunto va a ser irreparable en el tiempo. Y por eso llamamos a la seriedad de trabajar este proyecto.